¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido de los números? ¿De la numerología o de los números de Graboboy? ¡Oh, my God! Tienes una razón. Es que tenemos que ir por ahí también, pero... De la numerología, creo que lo que más me ha sorprendido es... Es como la precisión de los números. O sea, me recuerdo la primera vez que los números llegaron a mí, porque yo era... Acuérdate, yo era abogada corporativa, yo no creía en nada de esto. Tenías la mente más cuadrada. Total, total. Y yo era... O sea, pensaba que todo el tema de astrología, numerología, o sea, pensaba de verdad que todo el mundo era un charlatán y que no, o sea, no le daba crédito a esto. Y justamente conocí a un numerólogo y cuando me dijo de mis números, o sea, le dije mi fecha de nacimiento, nada más mi fecha de nacimiento, y me empezó a decir una de información, o sea, un montón de información de mí, tan preciso, tan íntimo, o sea, cosas que no había manera que se supiera de mí. Que alguien lo supiera, claro. Y entonces dije, no, wow, esto sí es real y tengo que aprenderlo. Entonces, para mí lo que más me ha sorprendido de los números es eso, es como lo sencillos, pero lo precisos que son, y también lo bondadosos que son para poder ayudarnos a entender y a elevarnos. Eso es la numerología. ¡Wow! Y yo así, es que parecería que es magia, pero en realidad pues es como, no sé, hay cosas inexplicables yo creo todo el tiempo, pero eso ha de ser siempre la, o sea, no sé, como que nos guía hacia lo que queremos elevarnos tal vez, ¿no? ¡Hum, hum, hum!